Muy buenas noches a todos. En todo momento voy a presentar al compañero de Asombroso Canal. Boricua de Cura Cepa, presidente de Tarino, africano y loropero. Nació en el pueblo de las piedras, en la región oriental de la isla de Boriquén. Estudió en escuelas públicas y se graduó de bachiller en Artes, con una concentración en ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente obtuvo una maestría en Sociología y Antropología de la Universidad de Georgia y continuó estudios doctorales en la Universidad de Nueva York. Constuvo el grado de Luris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y completó los cursos para maestría en Historia y Literatura de Puerto Rico en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, el Caribe. Inició estudios teóricos en el Seminario San Pedro de San Pablo de la Iglesia Piscopal puertorriqueña. Ha participado en varias conferencias, seminarios y mayeres académicos, tanto en Puerto Rico como en el exterior. Tiene decenas de artículos de diversos temas, publicados en revistas y periódicas. Ha presentado tres ponencias ante el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas. Se está trabajando en dos libros, uno sobre Historia Política de Puerto Rico y otro sociobiográfico. Canals fue profesor en varias universidades en Estados Unidos y en Puerto Rico. Divinó un centro multicultural de educación de niños en la ciudad de Nueva York. También en esa ciudad fue el director asociado de la Comisión de Asuntos Hispanos de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. En Puerto Rico fue el director ejecutivo del Instituto Legal de Puerto Rico, presidente del Comité Nacional por Libertad de los Presos, nacionalista, presidente del Comité Unitario contra la Refresión contra la Libertad de los Presos Políticos. Desde 2004 al 2006 se desempeñó como asesor administrativo de la Comisión para la Prevención de la Violencia. Lo conocemos como COPEP PREVIO. Actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Acción Democrática Puerto Riteña, una organización de la sociedad civil no partidista que lucha mediante la educación para que el pueblo puestorista y no ejerza su derecho humano fundamental a la libre determinación y soberanía. Con ustedes, compañeros, gracias. Gracias, compañero, gracias. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, Héctor, por invitarme a participar en esta oportunidad. Y gracias a todos ustedes, que somos unos héroes. He estado un viernes por la noche en una actividad de análisis de reflexión matriótica. Muchas gracias, compañero, que han preparado para traer los inventarios. Héctor y yo coincidimos en tantas cosas. Y cuando ustedes vean lo que yo escribo, parece como que nos hubiésemos sentado a escribirlo juntos. No algo voy a decir, la parte introductoria sobre el bombardeo, porque yo creo que te ha dado bastante información y nosotros tenemos nosotros el dividido hoy de tener al compañero Delgado, que es un historiador formal de relación profesional en esa disciplina. Y él nos va a educar por el evento comunal históricamente. Yo voy a hacer más bien una interpretación de tipo jurídico, político-histórico, y cómo ha afectado eso a nuestra parte. Voy a comenzar diciendo que cuando Samson convirtió a San Juan, Puerto Rico gozaba de un gobierno autonómico, con personalidad jurídica internacional. En ese momento, Puerto Rico no estaba en guerra con España, y menos con Estados Unidos. Entonces, tenemos que preguntarme, ¿cómo se puede explicar que un país que se proclama defensor de la democracia y de los derechos humanos bombardeo una ciudad de una nación que había alcanzado su gobierno propio y gozaba de personalidad jurídica internacional? El gobierno de Estados Unidos conocía ese desarrollo político-jurídico de Puerto Rico porque era el mercado principal de los productos de Puerto Rico en América. Ya, en Europa y en España, por supuesto, pero en América, el mercado principal de los productos de Puerto Rico en Estados Unidos, ya a finales del artículo 19. La historia posterior a Puerto Rico, indica que el ataque de Samson a San Juan fue el primer movimiento militar de Estados Unidos de América para anexarse a Puerto Rico. El ataque anuncia la intención expansionista del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, el presidente William Martínez. El plan imperialista le dará la neumonía en el Caribe. Primero, saca a España de su dominio. Segundo, ocupa Cuba y Puerto Rico para establecer bases navales carboneras que le dieran apoyo a su marina americana. Por tanto, es lógico pensar que el buscar ataque tenía como objetivo principal el desmoralizar las tropas españolas y, a la vez, plantar en los puertorriqueños el sentimiento de que cualquier resistencia se dirige a un fin, sería inútil. Bombardear una población indefensa es una táctica psicológica utilizada por todos los militares imperialistas de todas partes del mundo. Prepara las condiciones para una invasión. Así también, después de la invasión, Nelson Amaral, general sin jefe del ejército invasor, pronunció su infame proclama, donde dice que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América han ocupado nuestra isla para traer la paz y progreso de la civilización norteamericana. Esta fue otra táctica psicológica para desaventar la oposición a la invasión y crear la ilusión de que los norteamericanos venían a rescatar a los españoles. Finalmente, la imposición a la cañona del Tratado de París nos permite encajar la pieza del bombardeo de San Juan en el rompecabezas geopolítico del naciente imperialismo estadounidense. Mediante ese tratado que yo he estipulado, que el poder último de disposición sobre los territorios conquistados, mejor conocidos hoy como colonias, residía en el Congreso de Estados Unidos de América. Ese era el objetivo militar primordial desde el primer cañonazo sobre Tamón. Convertida a Puerto Rico en un territorio perteneciente al gobierno de Estados Unidos de América. Todavía 114 años desde la invasión, Puerto Rico pertenece a, pero no es parte B, Estados Unidos. Todavía los colonialistas e imperialistas justifican jurídicamente el dominio del Congreso sobre Puerto Rico como en la mente de ese tratado. Hay quienes siguen apegados a la manipulación histórica de que España nos cedió, entre comillas, a Estados Unidos en ese tratado y por lo tanto, Estados Unidos tiene legítimas obras abiertas en Puerto Rico. Ya es como España nos vio, los americanos nos cogieron, pues ellos son dueños, tanto y bueno. Aclaremos las cosas con un poquito la historia. El tratado de paz entre España y los Estados Unidos de América en 1898 terminó formalmente la guerra extranamericana, también conocida como guerra espano-cubano-americana. A la fienda del tratado, las tropas estadounidenses mantenían ocupadas las islas de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. El gobierno de Madrid fue obligado, bajo protesta, a aceptar un conjunto de exigencias que excluían cualquier representación de los territorios ocupados en las negociaciones de paz. Puerto Rico fue anexado por la fuerza de las armas y España fue obligada a entregar el territorio como indemnización por gastos de guerra. Esto es... bien ignominioso. Ya. Estas armadas de Estados Unidos invaden a Puerto Rico, por supuesto, que incurren en el posto de estos cañonazos mandos sanzos. Pues eso se lo quisieron por a España. Y como España dijo, bueno, pero sí, vamos a ver, no hay un acuerdo sobre él, no hay ningún acuerdo, pero no tenemos a Puerto Rico para cubrir los gastos que hemos tenido en la guerra. El artículo 9 del tratado dispone que los derechos civiles y el estatus político de los residentes en los territorios anexados serían determinados por el Congreso de Estados Unidos. Para algunos, ese artículo obvifica el poder del Congreso sobre los puertorriqueños. Sin embargo, ¿cómo es posible que aceptemos como lejísimos un tratado impuesto por la ley del más fuerte y que deliberadamente estudió la participación de los seres humanos más afectados por el mismo? Los puertorriqueños debemos aceptar la realidad histórica de que fuimos anexados como botín de guerra por las fuerzas armadas de Estados Unidos. El Tratado de París fue hecho a la medida de los intereses de Estados Unidos y España fue coercionada a la cañona a firmarlo. No hubo un tratado aceptable por el derecho internacional ya que no se puede arrebatar un territorio desalentemente poblado y pretender justificarlo luego con un acuerdo entre los combatientes que vea fuera a los inocentes adjantes del territorio. en nuestro caso la situación es mucho peor porque España ya había reconocido la autonomía del pueblo puertorriqueño y su personalidad para concertar tratados en el derecho internacional. España fue obligada a ceder lo que no tenía derecho a ceder y por tanto los Estados Unidos invadió y retuvo lo que no tenía derecho ni a invadir ni a retener cómo se puede aceptar tamaño de justicia. El dominio que los Estados Unidos ejerce sobre nuestro pueblo no es mara de un tratado legítimo sino del poder ejecutivo de su comandante en jefe. El presidente mantil y onteró el bombardeo de San Juan y la invasión de Puerto Rico en 1898 en función de su estrategia imperialista. Puerto Rico ejercía sumeranía aunque limitada claro está pero mayor que la que hasta hoy le haya remitido a Estados Unidos mediante un gobierno autonómico de los puertorriqueños ese gobierno autonómico de los puertorriqueños que se constituyó a finales precisamente a principios de mayo a la fea de abril de mayo del 98 fue derrocado por la dictadura militar que impusieron a norteamericanos después de la invasión de los dos años de dictadores generales norteamericanos militares norteamericanos y hoy voy a decir esto que la verdad es un precepto jurídico universal que no es aceptable en cubrir una conducta ilegítima mediante la coerción de una de las partes de un concepto jurídico o sea usted no puede en cubrir una cosa ilegal porque después que la lleva a cabo obliga que fue ilegalmente obligada a firmar un documento o aceptar que la condición que se hizo usted la hizo voluntariamente en el caso nuestro es como si es como si después de violar a una persona la obliga a firmar un documento aceptando la violación eso fue lo que Estados Unidos y América hizo España con el agravante de que la criatura puertorrique se le ha arrebatuada con el violador y todavía la mantiene cautiva hoy corresponde al presidente Obama como decía el compañero de la mujer primero hacerle justicia al pueblo puertorriqueño porque él es el descendiente directo de la cadena del poder de aquellos bombardeos con el no maquino y hoy en día es el comandante ingente de las mismas fuerzas armadas de Estados Unidos pidiendo perdón Obama lo debe pedir perdón por el criminal ataque de Sancho la brutal invasión de May la ocupación y gobierno militar de sus fuerzas armadas y por el subvenimiento y explotación colonial 214 años lo menos que debe hacer Obama es admitir su dominio militar sobre Puerto Rico y comenzar a disoccupy no hay que nada de moda eso de occupy pero aquí lo que queremos es disoccupy reconociendo la soberanía alcanzada en Puerto Rico por el puertorriqueño por la Carta Autonómica y la Unidad del Tratado de París acabo de leer hoy la noticia de que el presidente Obama reconoce el derecho de personas de diferentes preferencias sexuales a tener una relación legítima y legalizada ¿por qué no le exigimos que reconozca que la relación que tiene con este pueblo es ilegítima y legal además de bollornosa porque están digo no voy a decir una cosa acá entre nosotros el que no haya sido colonizado es mi pena pero si no fuera el colonizador sería mi vergüenza gracias 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 Gracias.